Cambiamos de tema y hablemos de una mascota que se ha robado el corazón ya de muchas personas en busca de Bambi. Lo rescataron, se trata de un chivito cabrito que tiene tres meses y que ha desaparecido. Su familia está desesperada, vea. Serán llevados de aquí mismo, de aquí afuera. Me he encariñado desde que lo he visto. Aún no pierdo las esperanzas de encontrarlo. Y bueno, no se trata de un perro, no se trata de un gato, se trata de un cabrito. Y se perdió hace pasados días. Nosotros iremos en busca de sus propietarios, los cuales se encuentran muy afligidos. Mamá lo había, ya no lo quería el chivito. Como nacen dos y a uno lo quiere y al otro lo deja. Y me lo he traído al que lo ha dejado. Bambi se, que salía a caminar por aquí, salía, comía aquí, iba arriba, por allá. Y está abajo. Y bueno, hemos llegado hasta el barrio Progreso, acá en Alto Sucre. Estamos a unos seis kilómetros del centro de la ciudad. En este lugar es donde Bambi se perdió la anterior semana. Era un lunes, cuando yo estaba en la facultad me llamó mi mamá diciendo que se la han llevado a tu Bambi, a tu chivo. Y yo le he dicho, mami, es una broma. Sí, hemos ido hasta arriba, hemos ido a dar la vuelta por allá, hemos llegado hasta Alto Sucre, a las tiendas de allá. Por este lado de allí también hemos ido. No nos han dado razón, no lo han visto, nadie. Me estoy buscando a mi chivito desde hace una semana atrás y lo sigo buscando. No sé si lo habrán visto, se me perdió por esa parte de atrás. No hemos visto. Y si la persona que se lo está agarrando, que me lo devuelva, ya que es algo, es como la parte de la familia para mí, es algo muy importante. Nayeli y Joel continúan su trabajo en búsqueda de Bambi, su cabrito que se perdió la semana pasada. Nosotros también estaremos atentos. Si usted conoce algo, no duden en contactarnos. Bambi es parte de su familia y quisieramos saber en vivo con esta urinidad móvil, ¿cómo está este operativo de búsqueda? Roberto Ríos, contigo. Es así, hemos vuelto hasta el barrio Progreso, acá en Alto Sucre, en la capital. Tenemos una gran, gran noticia. Le voy a pedir, por favor, que enfoque quién se encuentra allá en el fondo. Es así, es Bambi. Ya volvió después de tantos días de búsqueda, tantos días de estar pegando afiches, panfletos en varios lugares, en los postes. Después, Bambi retornó a casa y la familia Flores está más que feliz en estos momentos. Ellos prácticamente hace un par de horas han recibido esta gran noticia. Y Bambi retornó sanito prácticamente, ya todavía con mucha hambre, lo que nos indican. Estamos con Nayeli, que es justamente la propietaria a la cual les saludamos. Nayeli, muy buenas tardes para Bolivisión. Cuéntanos cómo volvió Bambi y quién lo trajo. Buenas tardes. Lo trajo unas señoras a las horas de la mañana. Me lo trajo diciendo que estaban allá, que los perros lo estaban siguiendo y que se lo había llevado y no sabía de quién era. Y viendo los anuncios que estaban en las redes, me lo trajo y me dijo que era, que no sabía de quién era exactamente, si era de la señora del frente o el mío. Y me lo trajo primero de mí. Y como son conocidas, como son conocidas, me lo trae directamente y me ha dicho que lo cuide. Y bueno, Joela, en estos momentos tu hermanito menor ya le está dando de comer. Ha crecido también, ya no le hace prácticamente la ropita que él tenía, ¿no? Sí, como ha engordado un poco y ya no le hace, le aprieta un poquito aquí a sus bracitos. Y creo que tiene que comprarle otro. Muy bien Nayeli, agradece por favor a toda la gente de Sucre que se ha movilizado justamente para que Bambi pueda volver a tu casa. Agradezco a todos los que han compartido la publicación, a todos los que me han ayudado, me han escrito, me han hecho que estaba, que lo habían visto. Muchas gracias a todos los que también lo han compartido y se ha ido compartiendo y se ha vuelto viral, podría decirlo. Muy bien. Nayeli, muchísimas gracias por este momento. Y bueno, aquí está Bambi. Hoy estamos todos muy felices entonces de que él haya retornado a su casa, está sanito y en estos momentos se está alimentando. Una mascota que forma parte de la familia. Lo habíamos dicho también en la nota, no es un perrito, no es un gatito, es un chivito o cabrito, como dicen también algunos. Y bueno, esta es la buena noticia que le tenemos de Sucre. Y muy linda noticia, Roberto. Este chivito de tan solo tres meses de edad vuelve al calor de su hogar. Y gracias a todas las personas que enviaron las imágenes a reporteros al día para que las cámaras de la red Bolivision estén presentes. Y de esa manera nosotros podamos ayudar a la gente chivito. Bambi ya se encuentra con su familia.